Todos invitados a disfrutar de este evento y también a conocer un poco más de la cultura de nuestra ciudad. Y cambiamos de tema porque hoy es jueves de cine y una de las películas más recordadas de Disney regresa a la pantalla grande. Y es que Aladdin está en estreno en las carteleras, esta vez se toma vida a través de personajes humanos. Los dibujos animados quedan en el pasado. Pues actores de carne y hueso de la talla de Will Smith, Menama, Saud y Naomi, Scoot participan en Aladdin. La historia de un joven de la calle que un día se encuentra una lámpara mágica con un genio en su interior que le concede tres deseos. Esta producción de aventura y fantasía y perfecta para todas las edades. Fue rodada en Estados Unidos y busca hacer un homenaje a la película original grabada en 1992. Esta versión de Aladdin hace parte de la serie de películas de Disney que ha buscado revivir a través de live action. Esa es la razón por la que Aladdin nos hará retroceder al pasado y resurgir en las sensaciones de la película original. ¡Suscríbete al canal!